hemos estado platicando aquí con ustedes en el canal en este canal despilocracia desde luego acércame con nuestras compras con nuestros consumos favorecer a las producciones y a las empresas mexicanas porque ya ve usted que estamos y estamos sufriendo bueno no sufriendo esto es un fenómeno global las marcas internacionales que no son de origen mexicano desde luego pues están en todo el mundo a cualquier parte de europa o de américa pues usted encontrar tiendas pues de benetton o de alguna de esas marcas muy conocidas de eeuu o de europa zara por supuesto zara massimo duty etcétera están en todo el mundo y bueno está bien porque pues es un mercado los mercados tienen que gozar de libertad de libertad completa si no no funcionan los mercados pero nosotros como consumidores tenemos este que es nuestro derecho fundamental de elegir dónde compramos y si tenemos la opción de comprar en empresas mexicanas dado que estamos en méxico y estamos mexicanos pues hagámoslo no son tan malas las empresas mexicanas en cuanto a ropa más junio se refiere ya le hablé usted de ado conti ya le hablé usted de men's fashion pero está roberts roberts es una cadena nacional que pertenece de algún modo también a men's fashion y a high life en roberts la calidad y los precios son un poquito más un grado más arriba o a lo mejor dos o tres grados más arriba que en men's fashion y sus diseños son muy básicos muy clásicos obviamente la confección está muy cuidada y eso es algo que cuenta porque en general los hombres compramos ropa para que nos dure mucho tiempo y la compramos para que para usarla con mucha frecuencia no es como en el caso de la ropa femenina porque las mujeres compran una prenda para una cosa y la guardan para que para cuando ocurra un evento similar al que inicialmente les dio la idea de comprarte la prenda entonces la vuelven a usar pero los hombres no los hombres compramos una prenda para usarla muchas veces mucho tiempo todas las veces se nos ocurra no los compramos especialmente para una determinada una determinada ocasión un determinado evento lo usamos porque nos gustaron y así los vamos a seguir usando por eso siempre la ropa de hombres mucho más durable y de confecciones diferentes más sólidas más robustas bueno pues eso es eso es la pequeña diferencia entre las prendas femeninas y las masculinas y obviamente pues nosotros lo que quisimos es hacerles ver que hay tiendas de origen mexicano a las que podemos si este es nuestro gusto favorecer con nuestras compras este es su canal si lo gracia les voy a pedir y a sugerir que nos den que nos pongan un corazón en like que nos compartan con sus amistades y que se suscriban al canal aquí en youtube